Muy bien amigos, su producto también se puede ser protagonista aquí con nosotros. Escríbanos y le contamos. Vamos a corte comerciales y ya regresamos con Tevegan. Tú, Vitrina Ganadera. Se vende Finca Ganadera, el rincón de los abuelos, situada a la orilla de la carretera entre Baranoa y Uciacurí, en el departamento del Atlántico. Cuenta con 95 hectáreas, tierra cultivable y buenos corrales. También tiene una casa de una planta con 5 alcobas y 6 baños, cocina. Sala de billar y ping pong. En el área externa cuenta con piscina, bar, asadero y un kiosco con hermosos jardines para pasar agradables momentos en familia. Para más información contactar a jaimehechen.com o al celular 313-534-3332.